Hola amigos que como están, como les va? Bueno pues les quiero enseñar esta cosita es un ahumador de carnes eléctrico de la marca Big Shift está hecho en Estados Unidos y es de sus modelos más grandes, mide 60 de alto digamos dos pies por un pie y medio de ancho, 45 centímetros por un pie de fondo 30 centímetros y le caben 5 charolas digamos de un pie y medio de ancho por un pie de fondo y este, y bueno no se decirte en kilos cuanto es pero en volumen es bastante échale más o menos, pues para que circule el aire pues al menos yo creo que kilo y medio de carnes por cada charola, 6, 30 serían 7, 8 kilos lo que le puedes meter de carnes no se, ya sea chorizos, filetes, pescados, etcétera, le cae bastante y es eléctrico ahora como funciona wey, pues es bastante simple, este, en este sarténcito metes la viruta de madera este, de hecho venden las hojuelas no, este puede ser, usan distintos maderas no, manzano, olmo, mezquite las pones aquí y esta resistencia eléctrica las calienta, las calienta y ese humo es el que va impregnando la carne no, este, ven en la bolsita con 4 libras me parece, pero vamos, estamos en México cuan difícil puede ser conseguir hacerle, este, en hojuelas no, funciona muy bien el de la, el de la garlop o el del cepillo más bien, este, tiene su cable de alimentación por la parte de atrás el cuerpo está hecho en, en aluminio, es bastante ligerito y lo puedes llevar y traer entonces, pues ahí está, hazme cualquier pregunta, estoy a tus órdenes, traes su charola para recibir los escurrimientos y este, y pues repito, lo único que le falta es la, es la maderita, llegas, conectas, metes tus pescados y a preparar cosas ricas, entonces pues ahí está, Big Chief, al parecer nada más lo usaron una vez está como nuevo y te lo doyó un precio bastante módico ¡Gracias!